Raim, bienvenido, Rabino Mani Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torá de Met nuestras páginas de Torapia, la Torá, la mejor terapia, psicología de la Torá, para mejorar nuestras vidas. Rojima, bienvenidos a todos, como expliqué anteriormente, Rabino Mani Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torá de Met, nuestras ideas, nuestros estudios, nuestro sistema de Torapia, que presenta lo mejor del mundo de la psicología con el mundo del estudio de Torá. Pues, Rojima, Rabino, a todos, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torá de Met. Pues, nosotros hemos estado estudiando una serie sobre el desarrollo psicológico, usando algunas de las teorías, comparando algunas de las teorías para comparar, estoy chequeando mi café, no se crean, estoy chequeando mi café, estar seguro de que estamos bien. Veo que la primera que entró a saludar es la presidenta de la Sociedad de Damas del Centro de Estudios Judíos Torá de Met. Pues, saludos a todos. Rojima, Marisela y veo que Patmelech y Ángel han llegado. Norma, saludos, buenos días. Rojima, Rabino. Pues, nosotros, como ya sabemos, hemos estado haciendo una nueva serie. En esta serie he tenido la dicha, algo que he deseado por mucho tiempo, de combinar, de presentar un análisis, un estudio de la Torá relacionado a la psicología. Y para crear una base intelectual, una base filosófica, estoy ahora haciendo una introducción a algunas y comparando algunos de los estudios, algunas de las de la base de la psicología moderna, específicamente en estos casos, usando las ideas de Freud y de Jung que comenzaron el sistema de psicoanálisis, en el cual yo soy entrenado, pero también vamos a usar otras modalidades en la psicología para analizar la diferencia entre la psicología moderna, que se basa en la mitología griega, que está llena de tragedia, y vemos que esa es la base de la cultura occidental. Nuestro interés aquí es aprender y adquirir el pensar de la Torá y la cultura hebrea para que pueda producir para nosotros una mejor vida. Bueno, pues verdaderamente hemos estado, la semana pasada, estudiamos sobre el complejo Édipo y lo comparamos, esa idea del complejo Édipo, comparado a la aquedad Yitzhak, al momento del sacrificio de Yitzhak con la intención de hablar sobre una de las ideas centrales del judaísmo. Como mencionamos la semana pasada, lo central dentro del judaísmo es la estructura de la familia. Pensar que cuando los hebreos, cuando los judíos pensamos en el momento, en el momento que venga el Mashiach, una de las cosas que la Torá nos presenta como el logro más alto que puede llegar, no es algún tipo de perdón por pecado, porque nosotros sabemos que el Mashiach no tiene nada que ver con el perdón por pecado. Lo que también vemos que el Mashiach se promete que durante el periodo del Mashiach no van a haber guerras, no van a haber enfermedades, todo el mundo se va a amar uno al otro, pero una de esas profecías, lo más alto, dice en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, dice, nos presenta la idea de que lo que va a culminar este periodo, cuando venga Elias Buenaví, viene a reunir los corazones de los padres con los hijos. Pues verdaderamente, entonces, en serio, que lo que el judaísmo considera, el retorno a lo básico del ser humano, es esa unión de la familia. Ahora, ¿por qué? Porque ambos, la psicología moderna y también la psicología, el pensar de la Torá, reconoce que el hogar de la familia es la cuna a donde se desarrolla la personalidad de esa persona, con sus logros y también con sus desafíos, el niño empieza a desarrollar una personalidad en respuesta a su relación con sus padres. Pues verdaderamente, entonces, esa relación que va a tener con sus padres mientras se va criando en ese hogar, es de suma importancia, porque cada uno de los seres humanos nos criamos en un hogar, y ese hogar va creando la personalidad de la persona. Pues, entonces, nosotros podemos ver en el libro de Malaquías, he aquí, yo les enviaré el profeta Eliahu a Naví, cuando nosotros cantamos Eliahu a Naví, desde ahora para adelante podemos acordarnos que no solamente estamos pidiendo que llegue el profeta Eliahu a Naví a anunciar la llegada del Mashiach, pero el libro de Malaquías, Malachi, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice una de las misiones que va a hacer Eliahu a Naví es, he aquí, les enviaré el profeta Elias, antes que venga el día grande y asombroso de Hashem, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga y hierre la tierra con maldición. En otras palabras, lo que trae maldición a la tierra, es cuando los corazones de los padres y los hijos, y viceversa, no están unidos. Pues una de las misiones más altas del judaísmo, la culminación de todas las ideas del judaísmo, es crear unión de la familia. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, el santuario, cada cultura, cada cultura crea monumentos. Esos monumentos representan los valores más importantes para esa cultura. Y ver que en Roma y en Grecia, la cultura se representa por medio de instituciones como el Coliseo. Y interesante ver que en el judaísmo, lo central del judaísmo es el Bet Hamikdash, la casa o el hogar sagrado. Entonces, nuestro interés, desde la perspectiva de la Torah, es estudiar las funciones y la cultura de la familia, para poder desarrollar el entender de la estructura básica del individuo, porque en ese lugar es que esa persona es criada y formada. Esa formación lo acompaña a uno por el resto de su vida, y la forma que uno responde al mundo, la forma que uno se considera a uno mismo, es basado en esas semillas que son sembradas dentro de la cuna de la familia hogar, con sus estructuras positivas, y desgraciadamente muchas veces con sus estructuras negativas. Pues la semana pasada estudiamos el complejo Édipo comparado a el Akedat y Itzhak, por la razón de que en el complejo Édipo nunca se resuelve, completamente nunca se resuelve el complejo Édipo, y desde la perspectiva psicoanalítica, esa es la forma que la persona atiende a la falta de la resolución del complejo de Édipo, forma mucho de su personalidad. Pero dentro del pensamiento de la Torah, en el momento que Abraham es mandado a sacrificar a su hijo, y al final no lo sacrifica, pues verdaderamente se resuelve en que ambos se van de ese lugar juntos. Entonces andan por el resto de la vida juntos, y el padre hace todo lo posible para asegurar el desarrollo positivo de su hijo, en lugar del complejo Édipo, a donde el padre y el hijo están en un conflicto constante, que es un conflicto de poder. Vamos a entrar también hoy a hablar sobre el complejo de Electra. El complejo de Electra es un tipo de complejo dentro de la psicología moderna, a donde Electra, usando una de las tragedias griegas, la psicología trata de explicar el desarrollo de la personalidad de la niña. Bueno, no quiero dejar afuera al tema de las niñas y de las mujeres, porque es muy importante, pero en el pensamiento de Jung, de Carl Jung, la forma de expresar el complejo Édipo dentro de las niñas, es por medio de la tragedia griega llamada el Electra. Y quiero entrar al tema, porque en la mitología griega, Electra es una mujer, una joven, una hija de Agamemnon y también de Clitemnestra. Ella se pasa los años esperando a su hermano Orestes, que para hacer algún tipo de venganza contra su madre Clitemnestra. Al fin, cuando llega Orestes, ella le manda un mensaje a la madre diciendo que ella había dado a luz. La madre viene y cuando la madre llegue, la acusa a la madre de haber sido infiel a su padre Agamemnon. Cuando mata, cuando mata a la madre, mata a la madre por ese crimen que ella dice que la madre hizo, que tal vez verdaderamente la madre no lo hizo, pues ataca y la madre le dice, en la leyenda, la madre le dice, siempre ha sido tu naturaleza, siempre ha sido tu naturaleza tener atracción a tu padre y no a tu madre. Entonces, verdaderamente los psicólogos en la estructura psicoanalítica, ahí se enganchan a esa mitología y explican que hay un proceso en el cual la niña está primeramente conectada a la madre, pero luego desea profundamente en el subconsciente reemplazar a la madre y quedarse ella con el padre y desarrollar ella el futuro con el padre. Y verdaderamente entonces, la madre de alguna manera, sabiendo que la hija lo que tiene es un deseo de reemplazarla, entonces hace todo lo posible para limitarle, como vamos a desarrollar hoy, para limitarle el desarrollo a la hija, para que solamente la hija pueda desarrollarse de acuerdo a la bendición de la madre. Entonces, una vez más, vemos en la tragedia griega que los padres tratan de limitar el desarrollo de los hijos para de alguna forma ellos mantenerse, que ellos son los que dan la bendición, solamente ellos dan la bendición, y ellos se quedan con el poder y la lucha entre las generaciones. Es creada por estas tragedias que se van presentando, que se van presentando por medio de la vida. Entonces, al final, al final, en el sistema psicoanalítico, la única forma que se resuelve el complejo de Electra es cuando al fin la hija se vuelve a sentir afiliada a la madre. Pues entonces, lo que pasa es que, al final, la hija, después de matar a la madre, dice, ¿con quién? ¿Qué esposo se va a querer casar conmigo? ¿Con quién me voy a afiliar? Verdaderamente, si no es con el padre. Entonces, está dentro de esa mitología, presentando una de las situaciones de la autoestima, del desarrollo de una niña que se está volviendo una mujer. Entonces, de alguna forma, ella necesita sentirse afiliada a un hombre y no se siente que ella es adecuada, adecuadamente preparada para afiliarse a un hombre, si no es dentro de la seguridad de haber reemplazado a la madre y sentirse de alguna forma que ella tiene esa bendición. Interesante, por cierto, que en el pensar, en el pensar griego, la forma que esa niña recibe algún tipo de apoyo o desarrollo de autoestima es al afiliarse al padre. Pero dentro del pensar, pero afiliarse al padre en una forma sexual dentro del subconsciente de ella. Pero en el pensar de la Torah, ella recibe esa autoestima por medio de las bendiciones de ambos padres, el padre y también de la madre. Entonces, me interesa mucho aquí el tema, porque uno de los temas que, en mi humilde opinión, verdaderamente el complejo de Electra, no lo menciona directamente, pero es uno de los temas que verdaderamente se va desarrollando dentro del desarrollo de la vida de una niña es cuando empieza, cuando empieza la menstruación. Al empezar la menstruación, en muchas culturas occidentales, y hoy voy a hablar, desarrollar un poco más esta idea, porque creo que es absolutamente importante, nos va a ayudar a entender verdaderamente la cultura bíblica hebrea. Entonces, cuando se va desarrollando el periodo y el ciclo menstrual, pues entonces en muchas ocasiones lo que ocurre es que se le transfiere mayormente por medio de la madre a la niña algún tipo de tabú, algún tipo de vergüenza por medio, cuando ella empieza a menstruar. Y muchas veces, cuando la niña empieza a menstruar, hay mucho secreto que se va desarrollando dentro de la familia por medio de la madre, instruyendo a la niña con todos los tabúes, con toda la vergüenza, con todas las penas, algún tipo de tabú dentro del pensar griego sobre el ciclo natural de la niña. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque las ambas entienden que desde el desarrollo de la menstruación, pues entonces esa niña es capaz físicamente de tener un bebé, de quedar embarazada. Entonces, para limitar, muchas veces, dentro de la cultura occidental, para limitar el desarrollo sexual de la niña, se le implanta de generación en generación una cultura que considera la menstruación como algo sucio o algo vergonzoso o algo que tiene que ser de alguna forma escondido y que verdaderamente muchas veces las mujeres en las culturas occidentales son entrenadas a creerse que la menstruación es algún tipo de maldición sobre las mujeres y casi siempre eso es pasado de madre a hija en la cultura occidental. Muchas veces, a veces, cuando estamos hablando, los rabinos, sobre las leyes de la menstruación, he notado muchas veces que las mujeres que están muy involucradas en el mundo, en la cultura occidental, especialmente en la cultura latinoamericana, se ponen muy nerviosas al hablar de la menstruación y de la sexualidad, porque la menstruación verdaderamente es un símbolo de la sexualidad de una mujer, de la capacidad sexual de una mujer, del deseo sexual de una mujer. Entonces, le da mucha vergüenza hablar de ese tema con un hombre. Pero verdaderamente, pero verdaderamente, dentro de la cultura de la Torah, todos los hajamim, especialmente los hajamim sefarditas, estudiamos las leyes de la menstruación y nos volvemos expertos en los temas del área de la menstruación y verdaderamente no hay ningún tabú en hablar de ese tema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay ningún tabú de hablar de ese tema? Porque en el judaísmo no es considerado algo sucio la menstruación, y tengo que entrar a ese tema en un momento, no es considerado algo tabú o algo vergonzoso, algo penoso de la menstruación. Interesante también, he encontrado que personas que tienen fondos cristianos se creen incorrectamente, se creen incorrectamente que la menstruación fue instituida a la mujer como el castigo de Eva. Y entonces, cuando ven la menstruación, creen que eso tiene algún tipo de castigo, pero verdaderamente ningún tipo de castigo tiene. El proceso de la menstruación es considerado absolutamente natural y no hay ningún tabú o vergüenza relacionada a ese proceso natural y simplemente no tienen la capacidad, muchas personas, de entender verdaderamente la importancia del proceso de la menstruación y la importancia del desarrollo, del simbolismo, del desarrollo sexual, de la madurez de una mujer al sembrarle vergüenza y pena en relación a la menstruación, en las culturas occidentales contrarias a la Torah, al sembrarle eso, lo siembran, en mi humilde opinión, para limitar, para limitar la sexualidad de una mujer. ¿Por qué? Porque en la cultura grecorromana, que es la base de todas las culturas occidentales, especialmente formada y pasada por toda Latinoamérica, por todo este hemisferio, por la iglesia católica que representa el cristianismo, entonces, esas ideas cristianas que son pasadas por los evangélicos y por todas las ideas cristianas, se basan en el pensamiento de las tragedias griegas y el tabú de la menstruación de alguna forma se usa para limitar el desarrollo físico y el deseo sexual de una mujer y se niega, se niega, llega al punto, que es absurdo ya, a donde se niega o se tapa o se esconde el deseo natural sexual de una mujer por medio, por razón de la mitología básica de este complejo de Electra que va formando una lucha de poder entre los hombres y las mujeres y le limita a la niña, le limita a la mujer la habilidad de reconocer su propio desarrollo de su cuerpo, de amarse a ella misma para de alguna forma caparla, limitarle su desarrollo como su propio ser, entonces, verdaderamente me interesa mucho, me interesa mucho el tema por la razón de que a veces tengo personas que aunque empiezan a estudiar Torah, aunque empiezan a estudiar Torah, cuando leen de las leyes de la menstruación, como vienen de culturas griegas, a donde en esas culturas griegas se le ha implantado, se le ha sembrado algún tipo de tabú y vergüenza, algún tipo de pena sobre el tema de la menstruación, cuando leen de Tajarata Mishpajá, traducen, maltraducen la idea de Tumá de algún tipo de impureza, como ellos le ponen en español impureza y Tajarapureza y entonces al pensar de ellos como la menstruación en el pensar griego es algún tipo de tabú, algún tipo de suciedad, algo que tiene que taparse, entonces se creen que la razón que existen las leyes de Tajarata Mishpajá es porque hay algún tipo de suciedad básica en la menstruación, pero verdaderamente ese no es el concepto y están malentendiendo el concepto, lo que han hecho es helenizar, hacer griego el pensar a relación a la mujer y cada vez que se encuentra uno una cultura, algún tipo de secta, algún tipo de secta judía que limita el poder de la mujer y la sexualidad de la mujer y la sensualidad de la mujer y de alguna forma crea algún tipo de tabú en relación al proceso de la nidad, entonces verdaderamente se puede ver que esa secta está fuertemente influenciada por el pensar del mundo greco-romano del pensar filosófico occidental, pero verdaderamente dentro del pensar judío la tumá no es impureza y tampoco es suciedad, pero verdaderamente lo que es es un periodo adonde la mujer hace nidad, ¿qué quiere decir nidad? lo que hace ella dentro de la nidad es que ella se separa del esposo para que ella pueda reconectarse con ser ella misma en otras palabras muchas veces lo que pasa en la sexualidad y en la vida íntima de las parejas es que esa unión constante con el marido con el esposo causa que ella se identifique constantemente con él por eso por cierto le cambian el nombre a la mujer para que ella esté relacionada íntimamente con él entonces durante el periodo de nidad que es el periodo de separación lo que verdaderamente está ocurriendo ahí es que ella se ha limitado se ha separado de su esposo para tomar un periodo de tiempo adonde ella se está regenerando como una persona separada como una persona separada de su esposo y en el judaísmo no es solamente las mujeres que guardan las leyes de Taharata Mishpajá pero son también los hombres que guardan junto a ella las leyes de la menstruación las leyes de ese proceso de renovación de la familia entonces verdaderamente en lugar de segregar o separar la menstruación como un tema solamente de las mujeres pues verdaderamente lo que la cultura judía hace es que lo forma como parte de el desarrollo natural de la familia el crecimiento natural de la familia adonde ambos el hombre y la mujer están observando las leyes de la menstruación y él le permite a ella él se retira también para que ella tenga su crecimiento y su retiro espiritual y como ya sabemos cuando hay un retiro espiritual cuando la persona se siente íntegra y toma ese periodo de tiempo para regenerarse entonces puede haber un reencuentro mucho más profundo déjame entrar un momento me siento que estoy hablando un poquito rápido pero es porque tengo mucho material que quiero compartir y verdaderamente este tema creo que es sumamente importante para poder entenderlo Jesús está mencionando que la iglesia católica enseña que la menstruación es el legado de la transgresión de Eva yo sé eso es absolutamente opuesto al judaísmo y nosotros no vemos que eso es el castigo de Eva y verdaderamente ese pensar es parte es parte de la filosofía griega que nosotros tenemos que dejar atrás sumamente importante entender este tema no solamente por el tema no solamente por el tema de la menstruación la raíz la raíz de la unidad sería cuando Eva no y por cierto cuando se separó cuando fue creada no la mujer fue creada con el proceso de la menstruación la mujer fue creada parte de su cuerpo parte del cuerpo de la mujer es la menstruación ahí no hay ningún tabú esto no es esto no es simbolismo de 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 nada menos que es natural es parte de la naturaleza de la mujer entonces verdaderamente no hay ningún tabú ahí entonces estoy tratando de explicar pero el tema no es solamente la menstruación eso no es el tema que estoy estoy usando déjame explicar estoy usando la menstruación para llegar a la sexualidad a la sexualidad al deseo sexual y al desarrollo corporal de la mujer y peor todavía más profundo todavía no solamente el deseo y el el desarrollo físico de una niña volviéndose una mujer y todos los tabúes todas las penas todas las vergüenzas que se le van instituyendo al desarrollo de la niña cuando se empieza a volver una mujer y nadie le celebra muy pocas personas le celebran que su cuerpo se está desarrollando en lugar de eso le siembran todo tipo de limitaciones para que ella se sienta se sienta que tiene algún tipo de vergüenza con ella misma y entonces la única persona que le puede dar algún tipo de reconocimiento a ella por su sexualidad es entonces el hombre que se junta con ella entonces ella la forma en esa cultura la forma que ella al fin al fin puede llegar a sentirse que es una persona valiosa sin penas sin vergüenzas sin todos los rasgos que se le han sembrado por medio de esa cultura es unirse a un hombre y entonces hay muchísimos tabúes dentro de la sexualidad de ella ella no puede tener deseo el hombre es el que tiene el deseo y ella se rinde a él a las necesidades físicas de ese animal a las necesidades físicas de ese animal pero verdaderamente dentro del pensar judío como no hay ningún tabú y no hay ninguna vergüenza y no hay ninguna pena en el desarrollo del cuerpo de esa mujer porque es natural y no hay ninguna negatividad en ese proceso de la menstruación simplemente que se le enseña que durante periodos de tiempo ella debería de retirarse para ella volver a sentirse que ella es ella no solamente ella es ella pero no es ella en relación a un hombre es ella en relación a sí misma entonces el judaísmo lo que está haciendo es reconociendo reconociendo la sexualidad y la sensualidad de una mujer y su derecho de desarrollarse sin esa vergüenza impuesta por la cultura que la rodea un poquito de café todo esto está relacionado al pensar griego de la tragedia de Electra en relación a Clitemnestra cuando quería cuando quería captar a su padre a Camemno y matar a la madre y tomar el lugar de ella eso es algún tipo de el desarrollo sexual y en el complejo Édipo que estudiamos la semana pasada se ve el desarrollo de la de la orden el deseo sexual básico subconsciente y luego consciente mientras el el cuerpo se va a desarrollar físicamente del varón entonces también vemos algún tipo de esta relación en el desarrollo de la sexualidad mientras el cuerpo se va desarrollando mientras el cuerpo se va desarrollando de la niña esa esta idea que quiero entrar es clave porque es una parte desde temas demasiadas veces ignorada y una una forma un tabú muy profundo muy profundo que se le siembra a las mujeres y verdaderamente hasta muchas muchos años y a veces nunca llega la oportunidad para que la mujer pueda abiertamente expresarse sexualmente y quiero entrar a ese tema en unos momentos pero primero antes de eso quiero comparar la diferencia entre la relación de clitemnestra y electra o viceversa con la historia la mitología la anécdota que se presenta en la Torah de la relación entre Naomi y Ruth porque creo que la relación entre Naomi y Ruth es completamente lo opuesto a la relación a la anécdota de la leyenda de clitemnestra y electra y en esa comparación de las dos nos da la oportunidad para ver la estructura la estructura básica que la Torah quiere crear dentro de la familia comparado a la estructura básica de la cultura occidental y algunos de los secretos de la estructura que existen dentro de la cultura occidental que desgraciadamente es dañina a las mujeres es dañina a las mujeres y algo por cierto para ustedes que me estén escuchando los hombres algo que daña a su esposa a sus madres y a sus hijas es un daño directo a ustedes muchas veces me he puesto a pensar las veces que conozco las personas que me dicen estoy buscando mi media naranja estoy buscando mi media naranja las ideas de los grupos que dicen bueno medio alma y media alma se juntaron y se volvieron una sola alma pues verdaderamente desde la perspectiva de la Torah no es así es una alma completa y una alma completa que sean juntados que sean juntados y no solamente sean juntados pero sean juntados no solamente para procrear como nosotros vemos en el pensar cristiano o en el pensar griego que los hombres se juntan con las mujeres solamente para procrear pero verdaderamente que se juntan para darse placer uno al otro y que eso es de acuerdo con la tradición hebrea bendecido bendecida y el deseo de la mujer es reconocido por la lajad y es un derecho de ella de tener placer de tener placer entonces verdaderamente la sexualidad madura de una mujer es considerado parte de la naturaleza no tiene ningún tabú la mujer se puede expresar sexualmente y no hay ninguna vergüenza ni tampoco un deseo de taparlo o de alguna forma ignorarlo o de negarlo cuando verdaderamente tenemos la oportunidad para reconocer ese desarrollo y en mi humilde opinión esto viene del mito básico de cada una de las culturas déjame tomar una pausa un momento para explicar si todavía no es obvio que la mitología de cada que la mitología de cada cultura la mitología de las culturas los cuentos básicos que van formando la identidad de la cultura transmiten personalidad y la forma que nosotros vemos al mundo si la mitología es greco-romana la persona anda en el mundo de la cultura occidental si la mitología si el mito si la forma que uno ve al mundo es de acuerdo a la cultura de la Torah sin el sincretismo cristiano pero que lo ve desde la perspectiva hebrea entonces su forma de ver el mundo es muy diferente a la forma de ver el mundo de acuerdo al estilo al estilo griego que es la base de la cultura entonces por eso que estamos entrando a la estructura de los mitos del pensar de las anécdotas de la forma que nosotros vemos al mundo va estructurando la forma que nosotros percibimos lo que nos rodea y se forma como parte de nuestra personalidad y a veces y casi siempre sin pensarlo la forma que nosotros respondemos la forma que nosotros respondemos a los desafíos de la vida es muchas veces en relación a los mitos a la forma que nosotros percibimos el mundo y la forma que la vida se supone que se mueva de acuerdo a la mitología que nos han enseñado que causa informa la forma que nosotros percibimos el mundo y nuestro lugar en el mundo y una de las razones que quiero entrar a este tema es para analizar y ver que muchas personas que están dentro del mundo occidental aunque van a estudiar Torah todavía no han internalizado la cultura hebrea y entonces traducen la experiencia hebrea a su mente griega y entonces creen que Tumay Tajara es algún tipo de suciedad y que hay algún tipo de tabú y que hay algún tipo de vergüenza o pena que existe alrededor de la sexualidad de una mujer en relación al tema de la menstruación porque el tema de la menstruación para que sea bien claro el tema de la menstruación es una señal clara de que el cuerpo de esa niña se ha desarrollado gracias a Dios se ha desarrollado para ser ella la mujer que va a ser entonces esa sexualidad y no tenemos ni que hablar no tenemos que hablar pero vale mencionarlo que cuando viene la menopausia también se vuelve a repetir más tarde en la vida de la mujer se vuelve a repetir un gran número de tabúes y de penas y vergüenzas en relación al cambio y la madureza del cuerpo de una mujer y todo eso tiene que ver desgraciadamente eso todo tiene que ver con la mitología del complejo de Electra y toda esta cultura que se ha pasado despreciablemente desgraciadamente de generación en generación y reinterpretando las escrituras hebreas aún en el mundo cristiano reinterpretando las escrituras hebreas con lentes griegos y por esa razón no tiene la capacidad para verdaderamente entender la Torah entonces el tema que me interesa aquí presentar es la diferencia saludos gracias a todos que han estado mandando tantos tantos mensajes de saludos estoy viendo que mi amigo Eduardo Maciel el amigo de todos nosotros me saluda desde Acapulco y Jesús y Yolanda y muchos de nosotros que han entrado mientras estábamos en esto quería presentarles un poco voy a tener que pasarme un poquito un poquito más de la hora creo que vamos a la hora y media pero vamos a entrar al tema porque ahora quiero también comparar el contraste entre el pensar de el complejo de letra y esa y esa vergüenza esa vergüenza que se le implanta a la mujer a la niña que se está desarrollando y casi siempre se le implanta por la madre por la madre pero también por la cultura que la rodea para de alguna forma limitarle la sexualidad a la niña para que ella no entre enseguida en relaciones sexuales entonces se le siembra muchísima vergüenza a la niña alrededor del desarrollo de su cuerpo ahora añado aquí por cierto añado aquí que si verdaderamente todo el todo el deseo déjame explicarlo mejor todo el desarrollo de la personalidad de la niña se desarrolla alrededor de su sexualidad y verdaderamente en el pensar griego la única función que tiene esa mujer porque en el pensar griego esa es la única función que tiene la mujer es procrear es de algún tipo de procreación pues entonces el valor de la mujer es disminuido pero en el pensar y por cierto ella al final Electra tiene que matar a la madre para ella poder tener algún tipo de poder entonces ella no puede tener poder y la madre no le puede dar poder ¿por qué? porque la cultura no le daba poder a Clitemnestra para darle para darle bendición a Electra entonces Electra tiene que matarla para entonces buscar bendición de su padre pero en el en el judaísmo nosotros vemos otra otra otro mito podemos decir mito por cierto no sean tontos cuando yo digo mito no quiere decir que no creo en la Torah quiero decir que es una historia que va formando la cultura o el pensar básico de la persona entonces vemos otro mito vemos a Ruth a Ruth con Naomi Ruth con Naomi y en en la historia de Ruth y Naomi se va desarrollando una relación profunda entre una mujer mayor y una mujer más joven entonces ahí estamos viendo una madre Naomi se vuelve una madre de Ruth y cuando salen cuando salen de Moab porque ya los hijos eran verdaderamente sus nueras Orpah y Naomi perdón Orpah y Ruth salen junto con Naomi para retornar a la tierra de Israel y vemos ahí que ya los hijos han muerto el esposo de ella ella se ha quedado viuda Naomi se ha quedado viuda y verdaderamente vemos que es una señora mayor que está débil pero que quiere retornar a su tierra no tiene dinero está en una pobreza absoluta ella necesita ayuda ella necesita ayuda pero lo que vemos interesante que Naomi es una mujer tan integra tan correcta que cuando empieza a salir para la tierra de Israel le dice hijas mía hijas mía es clave le dice hijas mía retornen a su casa retornen a su tierra ¿por qué? porque aunque ella verdaderamente necesita ayuda ella lo que quiere es que la próxima generación se pueda desarrollar ya ella está muy débil ya ella no puede desarrollarse como le dice a sus a sus nueras le dice ya yo no puedo ya yo no puedo darle otros hijos no les voy a dar dinero no les voy a dar poder no tengo nada para darles ella en el pensar hebreo en el pensar hebreo la madre está haciendo todo lo posible para que aunque ella esté en mala situación que sus hijas que sus hijas se desarrollen a lo máximo entonces en una forma sin pensar en ella misma lo que le desea a sus nueras es que retornen y que verdaderamente se puedan desarrollar a lo máximo se puedan desarrollar a lo máximo entonces le dice retornen que es lo que pasa que Orpah retorna y Ruth se afilia se siente conectada y demanda seguir en compañía con Naomi Naomi entonces verdaderamente responde y sigue junto junta con Ruth y no solamente sigue con Ruth pero entran a la tierra de Israel y enseguida lo que hace Naomi es buscar una manera de bendecir a su hija creando una unión entre Boaz y Ruth en otras palabras lo central el tema central de esta esta historia de la Biblia es la bendición de madre a hija y nosotros vemos entonces que al crear la pareja al crear la pareja entre Boaz y Ruth que cuando cuando Ruth queda embarazada entonces la Torah nos dice la Torah nos dice que al dar a luz las mujeres en el pueblo de Bethlehem decían le nació una hija le nació un hijo a la vieja a la vieja Naomi a la vieja Naomi en otras palabras en otras palabras al dar fruto escuchen esto esto es clave al dar fruto al dar fruto lo que la resolución de 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 este complejo de Electra fue cuando la madre que la madre recibe bendición y sus deseos hechos realidad al ver la madre recibe la bendición de ella al ver que su hija dio fruto eso es lo que ella desea lo más grande que ella desea para la vida de ella es que sus hijos tengan éxito entonces ella lo que hace es buscar una manera de darle bendición a su hija para desarrollarla y al desarrollarla y bendecirla ella culmina su función su función es transmitir una bendición a la próxima generación pero en el pensar griego la única forma de ella tener algún tipo de poder es limitar el poder de la próxima generación pero en el judaísmo la madre en la cultura hebrea la madre y el padre juntos los dos tienen que bendecir a la próxima generación y en todas las historias de la bendición transmitida es el patriarca y la matriarca que se han juntado para estructurar quien va a ser el que va a recibir la bendición y cual va a ser esa bendición entonces eso es lo primero y lo segundo que vemos también no es solamente que Naomi quiere darle una bendición a Ruth pero también vemos que Ruth quiere recibir la bendición de Naomi y quiere compartir su bendición con Naomi en otras palabras en otras palabras el hijo o la hija reconoce que las bendiciones que ha recibido son por medio de sus padres y hace todo lo posible cuando ella da a luz se la da le da al bebé a su suegra a su suegra anterior a su madre se la da le da al bebé a ella y le dice este es el fruto tuyo en la palabra todos los logros que nosotros tenemos es por los esfuerzos de nuestros padres y el hijo el hijo parte del deber de los padres es dar la bendición a los hijos pero la otra parte del otro lado el deseo de los hijos debería de ser recibir la bendición de sus padres y ayudarlos a ver el fruto de sus labores en el pensar de la Torah el deber de los hijos no es solamente darle honor a sus padres pero traerle honor a sus padres es una no solamente darle escúchalo no es solamente darle honor respetar a los padres pero traerle honor a sus padres en otras palabras cada vez que el hijo tiene algún tipo de éxito que ella dio fruto pueden entender el simbolismo de Ruth dando fruto cada vez que el hijo da fruto produce algo llega a algún título le da esa bendición a sus padres porque le dice yo no hubiera cumplido esta bendición si no hubiera sido por mis padres que me han bendecido de tal manera entonces hay una hay un intercambio de bendición entre generación a generación el padre le da la bendición al hijo y el hijo la recibe y le demuestra que él ha multiplicado la bendición que el padre le dio y se lo devuelve al padre y el padre ve que esa bendición que él sembró le dio fruto y entonces lo vuelve a bendecir y se vuelve un ciclo constante de bendición entre generación y generación en el pensar entonces de la Torah en el pensar de la Torah la menstruación y el desarrollo del individuo no solamente de formas pero la sexualidad es parte del dar fruto en el pensar de la Torah la persona que está dando fruto pues verdaderamente es parte de una bendición para los padres y cuando y muchas veces nosotros vemos que en el sistema psicoanalítico como no tiene la capacidad de entender verdaderamente porque es la cultura griega no tiene la capacidad de entender al igual que no entiende el sistema de la menstruación de la Tumá y de Tahará y malinterpreta la palabra Tumá y Tahará como algún tipo de suciedad y limpieza pero verdaderamente porque no existe ese concepto en el pensar griego en el pensar gentil no existe ese concepto no tiene la capacidad porque no tiene la cultura para hacer eso entonces verdaderamente completamente malinterpreta y también malinterpretan y también malinterpretan la circuncisión como ya mencionamos la semana pasada que no solamente es la circuncisión parte del pacto parte del pacto con Hashem pero el pacto con Hashem el pacto con Hashem es no solamente el pacto de la circuncisión pero el pacto con Hashem es que el padre es requerido por Dios a bendecir al hijo en otras palabras nuestro la forma que nosotros expresamos nuestro pacto con nuestro Dios es desarrollando a la próxima generación y la próxima generación desarrolla ese pacto aceptando la bendición de su padre y buscando la bendición de su padre buscando la bendición de su padre para entonces transferir esa bendición que él recibió de su padre a su hijo y entonces se vuelve multigeneracional y por esa razón eso se llama el mérito de nuestros padres entonces nosotros transferimos el mérito de nuestros padres de generación en generación y eso va creando una integridad dentro de la familia de la estructura de la familia y la forma que se va desarrollando la familia en la estructura hebrea es la bendición que viene del padre la aceptación de la bendición añadirle a la bendición y entonces transferirla a la próxima generación que causa que de generación en generación los hijos se vayan desarrollando pero en la cultura griega la única forma la única es una cadena como dice Adías exactamente pero en la estructura de la mitología griega la única forma que el hijo puede desarrollarse es por medio de un desafío del padre y eso crea una confrontación entre las generaciones entonces no solamente estamos hablando de la menstruación y y y y la circuncisión porque en la circuncisión lo que verdaderamente en el pensar griego lo que está haciendo es un tipo de simbolismo de castrar al hijo pero verdaderamente en el pensar hebreo no es que está castrando al hijo pero es que está preparándolo para que engendre la próxima generación para que él tenga la próxima generación y cuál es eso porque porque al hacer la circuncisión destapa la cabeza del órgano sexual y normalmente el hombre que no que es incircunciso solamente se destapa la cabeza del la cabeza del del órgano sexual del hombre es solamente cuando está erecto para hacer el acto de la sexualidad pero en el pensar hebreo el padre está preparando al hijo para que él esté en la situación a donde él va a engendrar hijos no hay entonces un tabú que se le siembra al hijo de la sexualidad de él al revés se encamina la sexualidad para que dé fruto y no solamente estamos hablando del del sexo pero el sexo se vuelve el símbolo en este en este caso de el deseo del padre de que el hijo sea pueda producir no solamente producir hijos pero que lo supere en todo lo que puede superarlo entonces va desarrollando de generación en generación que el deber del padre es ayudar al hijo y el deber del hijo es buscar la bendición de su padre queriendo recibir lo que el padre le va a dar y multiplicándoselo y devolviéndoselo para que lo pueda ver y entonces cuando él lo puede ver el padre lo vuelve a bendecir y entonces él bendice a la próxima generación y entonces sigue la próxima generación y hace lo mismo y eso le va pasando de generación en generación ya nosotros hemos hablado del tema de la menstruación pero es sumamente importante quiero retornar a ese tema porque mi intención aquí es hablar no solamente de la circuncisión porque ya lo hablamos la semana pasada en relación al complejo édipo pero también hablar de la menstruación y la relación entre madre y hija y también por medio de la relación de madre e hija padre e hija y viceversa madre e hijo pero verdaderamente entender que la estructura de la familia lo básico de la estructura de la familia dentro del pensar de la Torah lo más central lo más central de la vida es la familia y la estructura de la familia y que la familia sea una fuente divina de bendición a las próximas generaciones y cuando una cuando es claro que la intención de un padre es bendecir al hijo aunque se equivoque porque nosotros no somos perfectos pero aunque se equivoque que todo lo que él hace es para traerle algún tipo de bendición a su hijo el hijo automáticamente es criado a creer que su padre quiere bendecirlo en lugar de tener que volverse rebelde contra el padre desea de alguna forma entrar recibir esa bendición y multiplicársela entonces verdaderamente vemos que durante el periodo de la menstruación la niña que empieza a desarrollar su cuerpo y su propia sexualidad que no tiene dentro de la cultura hebrea el tabú la pena la pena del desarrollo de su cuerpo cuando verdaderamente lo que se hace es darle honor a ese proceso de la maturación de la niña a donde la niña ya se está volviendo una mujer esa idea de la Tumá y de la Tajará mal interpretada por la mente griega de que ahí hay algún tipo de suciedad o de algún tipo de vergüenza que tiene que ser tapado verdaderamente una persona que crea eso no entiende lo que es ni da ni da es reconocerle a la mujer que ella no es una media naranja y el hombre es otro medio naranja pero que ella es una naranja entera es una naranja entera y el hombre es tal vez una manzana entera y se han juntado para crear una ensalada de frutas o una sangría pero el punto es que no la persona tiene que ser completamente ella ella tiene que ser completamente ella para ella poder verdaderamente estar en una relación con un hombre que es completamente él eso reconoce la la individualidad la individualidad de la mujer y no la vuelve dependiente no la vuelve dependiente de que su identidad viene solamente por medio de su funcionalidad de su funcionalidad de darle placer al hombre pero verdaderamente ella tiene derecho a su propio placer y no solamente tiene derecho a su propio placer pero el judaísmo le reconoce que ella tiene derecho a su propio placer y no le conecta no le pone a la sexualidad y al placer y la pasión que una mujer va a desarrollar como una mujer adulta no le pone no le asigna ningún tipo de estigma a la sexualidad y a los deseos de la pasión erótico de una mujer entonces vamos a entrar a alguno de ese material porque creo que es importante verdaderamente entender este este tipo de 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 cosas Sam Aleph dice buckle up everyone exactamente pónganse los cinturones entonces lo que estamos hablando aquí la sexualidad de una mujer no se considera algo de vergüenza o de malo el judaísmo reconoce los derechos escúchalo el judaísmo la Torah la cultura hebrea pasada por el Tanaj reconoce los derechos sexuales derechos sexuales derechos sexuales femeninos sexuales y no hay ningún tabú ninguna prohibición ningún tipo de vergüenza en que la mujer se pueda expresar sexualmente la que tú va la que tú va el documento de matrimonio reconoce que parte de la relación es que el hombre va a satisfacer satisfacer a su esposa que va el hombre va a satisfacer a la mujer en otras palabras la base filosófica del matrimonio en el judaísmo es que la mujer merece y desea satisfacción sexual y si ella va a un y le dice a un que ese hombre no la está satisfaciendo sexualmente es suficiente razón de acuerdo con la ley para que exista un divorcio en otras palabras en el pensar hebreo no es solamente el hombre que tiene deseo y no es solamente el hombre que va a ser que va a ser satisfacido pero la mujer también tiene derecho y ella también tiene 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 deseo y ella tiene que ser satisfecha por la unión sexual de ellos dos entonces puedo demostrarlo de forma bíblica en el capítulo 24 de Deuteronomio versículo 5 Deuteronomio 24 5 dice cuando un hombre toma a una esposa no saldrá con el ejército tenemos la ley de que si se casó con una mujer que no puede entonces ahora ir al ejército no puede entrar al ejército no será asignado a él al ejército por ningún propósito por un año por honor a su hogar para darle alegría a su esposa escucha las palabras para darle alegría a su esposa en otras palabras ese pasuk está reconociendo que esa pareja no está teniendo sexo solamente para procrear hijos eso es el pensar griego el pensar occidental pero en el pensar de la Torah él tiene que quedarse con ella para darle placer para darle alegría a su esposa entonces verdaderamente ahí se reconoce dentro del alajá dentro del judaísmo dentro de las leyes bíblicas se reconoce que la mujer tiene deseo sexual y que el deber de él es complacerla complacerla entonces no hay ninguna vergüenza en ese desarrollo de esa de esa sexualidad de la mujer en el Mishneh Torah en el Mishneh Torah de el Rambam en el código de ley del Rambam en Hilhot Shabbat en las leyes de Shabbat capítulo 30 la sección 14 de el Mishneh Torah dice las relaciones sexuales son consideradas una parte del placer de Shabbat déjeme empezar de nuevo para las personas que me están escuchando y que esos limitados esos limitados pastorcitos y rabinitos y esos rabinitos que que tratan de presentar que en Shabbat no se puede tener sexo pues para que vean que ese pensar de que en Shabbat no se puede tener sexo es pensar griego porque hay algún tipo de tabú ahí hay algo mal con la sexualidad pero en el judaísmo es completamente lo opuesto déjeme leer lo que dice el Rambam en el código de ley de Mishneh Torah de Eliyar Hazakah de el Rambam en Hilhot Shabbat en las leyes de Shabbat capítulo 30 la sección 14 las relaciones sexuales son consideradas una parte del placer de Shabbat por eso los sabios de Torah cumplen yo añadiría por lo menos cumplen sus deberes matrimoniales una vez a la semana asegurado de que una vez a la semana va a haber placer sexual en esa pareja y el placer sexual en Shabbat en Shabbat para que para que esa unión de placer que el hombre y la esposa están compartiendo abiertamente sea algo sagrado en el siglo XIII el Nachmanides el gran el gran filósofo de Gerona de España escribió un libro que se llama Eligeret Hakodesh Eligeret Hakodesh ahora si no han seguido el consejo de abrujarse los cinturones les recomiendo que lo hagan ahora les recomiendo que lo hagan ahora El Rambam Nachmanides escribió de acuerdo con la tradición escribió este libro que se llama La Carta Sagrada y en muchas comunidades especialmente las comunidades sefarditas españolas se acostumbra compartir al hijo de uno el hombre el padre le regala al hijo cuando ya está llegando a la edad del matrimonio que se va a casar se le regala el libro Eligeret Hakodesh la Carta Sagrada y es el consejo del Rambam de Nachmanides a su hijo en relación a cómo comportarse sexualmente cómo comportarse sexualmente con su pareja déjeme leerle una sección del Eligeret Hakodesh hablando de este tema que nosotros estamos hablando cuando tú y tu esposa están en el acto de unión sexual esto es abierto cuando tú y tu esposa están en el acto de unión sexual no te comportes como si no tuviera importancia lo que están haciendo y no lo consideres un acto vano o inapropiado un acto vano o inapropiado primero primero antes de la sexualidad primero abre el camino para esto y motivala con palabras emotivas que exciten su emoción sea agradable con ella a su mente y alégrale a ella con alegría con risa con algún tipo de algo que le dé alegría a ella de esta forma unes tu mente y intención a la de ella dile palabras este es el consejo de la torá en relación a los preliminares a la sexualidad dile palabras que despierte su pasión acercamiento amor deseo y deseo erótico deseo erótico y en parte evoca causa evoca causa en ella que ella tenga reverencia por dios piedad y modestia que no pase vergüenza eso que está hablando que ella causa que ella no se sienta que hay algún tipo de vergüenza en esta unión nunca te impongas escuche nunca te impongas sobre ella ni tampoco las fuerzas las fuerzas a tener relaciones porque cualquier unión sexual sin pasión amor y deseo ocurre sin la presencia divina eso asume por cierto que la presencia divina acompaña el sexo en la unión sexual de una pareja que se porta en una forma amorosa creo que por eso dicen ay dios mío entonces pero la idea aquí es que al revés al pensar que la sexualidad es algún tipo de pecado al pensar que la sexualidad con amor con modestia con sentir que no hay ninguna vergüenza ahí ese es el problema pero no el amor con pasión y con respeto y con amor no luches dice el igreta Kodesh no luches con ella o actúes de forma violenta cuando hay sexo el talmud dice entonces un león un león ataca y come y no le da ninguna vergüenza de esa manera actúa el bruto una persona bruta él da golpes y entonces hace el sexo y no le da ninguna vergüenza en lugar a esto sea amable y cortés y atráela y sé seductivo y refinado con tus palabras para que para ambos tengan deseos íntimos y sea agradable a Dios no te apures no te apures es no te apures en promover la pasión prolongala hasta que ella esté preparada acércate de forma amorosa y con pasión para que ella tenga un orgasmo antes de ti completamente lo opuesto al pensar griego completamente lo opuesto al pensar griego crear pasión esa pasión amorosa en una forma respetuosa con cariño buscando buscando que ella tenga el orgasmo el hombre el deber del hombre entonces es satisfacer satisfacer a esa esposa de él en el pensar griego hay un conflicto este conflicto básico entre hombres y mujeres pero en el pensar hebreo ese conflicto no existe porque vamos a entrar un momento vamos a entrar vamos a entrar un momento para entender más profundamente este tema en el pensar griego Pandora Pandora es la primera mujer en el pensar griego Pandora es la primera mujer la primera mujer es vista como una raza aparte no es parte de la raza humana no es parte de la raza humana por cierto en terapia un joven que estaba experiencia tenía experiencia de haber tenido muchas parejas iba de mujer en mujer y al fin se conectó con su esposa y yo estaba haciendo terapia con ellos por la razón de que necesitaban terapia como pareja y después de mucho tiempo me dijo unas palabras que nunca se me olvidan y eso es estoy sintiéndome por primera vez me dice el hombre por primera vez en su vida se siente conectado a una mujer y le dije explícame cuál es la base que tú crees es la base de sentirte conectado a esa mujer y me dijo que por primera vez en su vida se dio cuenta que las mujeres también son seres humanos escúchalo que se dio cuenta por primera vez en su vida que las mujeres también son seres humanos pero desgraciadamente en la cultura en esa cultura griega la mujer es otra cosa es simplemente para procrear es simplemente sexual pero no hay ahí un entendimiento de ese respeto para la mujer como ser humano entonces déjame entrar un momento a la cultura a la cultura griega para poder crear un contraste a la cultura hebrea Pandora la primera mujer es considerada una raza aparte y es mandada de acuerdo con la mitología griega es mandada por Zeus por el dios principal del panteón del panteón griego es mandado como castigo al hombre escúchalo en dos palabras en el pensar griego la primera mujer Pandora es mandada para castigar y limitar al hombre porque por la razón de que prometió se robó el fuego del cielo y se lo dio a los seres humanos entonces Zeus se enojó y dijo vamos a hacer porque porque el fuego es poder en el pensar antiguo entonces él cogió el poder del cielo y los dioses en el pensar griego no querían no querían que los seres humanos tengan el fuego para que no tengan poder para limitar su poder al igual que el padre escuchalo al igual que el padre está tratando de limitar el poder y el desarrollo del hijo pues entonces los dioses en el panteón griego no querían que los hijos seres humanos tengan el poder y no tengan el fuego pero interesantemente por ciento que en la Mishnah en Pirkei Avot nos dice que el Dios creador del cielo y la tierra en el pensar hebreo le dio tenazas le dio tenazas a los seres humanos para que puedan manipular el fuego en la palabra el Dios de Israel desea que tú te desarrolles a lo máximo y te da las herramientas necesarias para que te puedas desarrollar pero en el pensar griego gentil el Dios te está tratando de limitarte y la única forma que te puede salvar es por medio de él pero en el pensar hebreo él desea que tú te desarrolles en la palabra él no te puede perdonar por tus pecados nadie te puede perdonar el único que puede causar algún tipo de salvación por tu pecado eres tú él está empoderando Dios está constantemente dándole poder al ser humano para que pueda ejercerse al igual que el padre está empoderando a su hijo para que él también pueda ejercerse y Dios desea que el ser humano sea que Dios desea que el ser humano tenga fruto de fruto y y el padre desea que el hijo también de fruto entonces ¿qué pasa? de acuerdo de acuerdo con el pensamiento griego la mujer Pandora que es la primera mujer viene y es mandada a la tierra para causarle limitaciones al hombre y entonces Pandora por cierto la palabra Pandora es todo talento pero ¿cuál es todo ese talento? es el talento de seducir al hombre ella es bendecida en el pensamiento griego que tiene todos los dones para ocuparle la mente al hombre para que él no pueda avanzar entonces de alguna forma la mujer se vuelve un estorbio un destorbio para el hombre para que él no se pueda desarrollar completamente y entonces al conectarse a ella está perdiendo el tiempo porque al final ella llega y abre la caja y la caja está llena de todos los males todos los todos los las terribles cuando abre la caja por su curiosidad porque le dijeron que no la abra porque entonces ahora estamos presentando que la mujer no es tan inteligente como el hombre ella abre la caja y de ahí salen todos los males del mundo lo que trae el mundo entonces en el pensar griego lo que trae lo que trae males al mundo son las mujeres y cuando se da cuenta cuando se da cuenta cierra la caja y lo último que quedaba en la caja lo último que quedaba en la caja era la esperanza entonces ella no le permite al hombre tener esperanza pero en el pensar hebreo no es que ella le trae maldición al hombre pero que ella le trae bendición al hombre la Torah dice que cuando Dios vio que el hombre estaba solo y dice tengo que bendecir al hombre quiero bendecirlo para que se pueda desarrollar a lo máximo pues entonces le crea una mujer para que sea una compañera para él quien es Java entonces en el pensar en el pensar griego Pandora que la primera mujer se llama que tiene todos los talentos para seducir al hombre para engañarlo para desviarlo de sus misiones pero en el pensar hebreo Java es la madre de todos los seres viviente de todos los seres viviente entonces entonces verdaderamente todo esta toda esta razón todo este pensar trae a coalición trae a la luz saca a la luz una de las una de las ideas centrales dentro del judaísmo esa idea central dentro del judaísmo es que la mujer es la ayuda para el hombre es la bendición para el hombre completamente opuesto al pensar griego la mujer tiene talentos como como un hombre y es parte de de toda la bendición que viene en el mundo entonces en el en el la presentación que quería hablar hoy es la diferencia la dicotomía el contraste entre el pensar greco romano de la razón que menciono greco romano es porque los romanos adoptaron la cultura griega y eso se transferió a la cultura occidental la cultura occidental no reconoce la igualdad de la mujer y la importancia de la mujer y al no reconocer verdaderamente y quiero que lo piense en un momento al no reconocer el valor de la mujer verdaderamente no reconoce el valor del hombre porque no reconoce el valor del hombre porque la manera que nosotros entramos a este mundo es por medio de nuestras madres pues verdaderamente al no respetar la fuente de donde nosotros venimos pues entonces nosotros no somos respetable pero en el judaísmo si la madre que es la fuente de la vida java que es la madre de todos los seres vivientes y esa madre si esa mujer es respetada entonces yo también soy respetado porque yo soy el fruto de esa mujer entonces yo tengo valor y entonces no solamente tengo valor ella me trajo bendición y me me sembró la esperanza y nosotros vamos a hablar más sobre el tema de la esperanza porque verdaderamente esa es la clave esa es la clave el tema de la esperanza en la diferencia de una vida que es verdaderamente una fuente de bendición para uno si uno tiene esperanza si uno tiene esperanza constante entonces uno verdaderamente puede vivir una vida que tiene el potencial para llegar a lo máximo pero si uno pierde la esperanza si uno pierde la esperanza que es lo que nuestras madres nos siembran a nosotros una madre verdaderamente su labor su labor es sembrarle a sus hijos ese sentir que van a poder que van a poder llegar que van a poder lograr que fueron deseados que fueron deseados pues el niño le dice a la madre ¿cómo fue cuando yo nací? los niños le dicen a los padres ¿cómo fue cuando yo nací? y le siguen preguntando en su niñez al principio de su vida le piden a su padre ¿cómo fue cuando yo nací? ¿qué es lo que están pidiendo? ¿qué es lo que están pidiendo? que la madre y el padre le digan al niño que él fue deseado ¿y por qué? ¿por qué el niño quiere ser deseado? porque él quiere tener propósito y de esa manera le siembra a ese niño el sentir de la esperanza entonces verdaderamente todo el camino de la Torah es sembrar desde la divinidad del creador que es nuestro padre y nuestra madre que nos creó sembrarnos la esperanza de que nosotros vamos a poder prosperar que nos vamos a poder desarrollar que vamos a poder sentirnos íntegro y que vamos a tener paz que vamos a tener paz interna esa paz interna ese shalom que se siembra por medio de la Torah no se encuentra en la cultura occidental gentil en ninguna cultura gentil el único lugar a donde se encuentra verdaderamente el Tikvah esa esperanza que lo desarrolla a uno es dentro de la cultura sembrada por nuestra sagrada Torah yo quiero usar yo quiero usar las enseñanzas de la Torah quiero que entiendan por qué yo estoy haciendo esto yo quiero usar las enseñanzas de la Torah para desarrollarlos a ustedes para que ustedes se sientan que hay esperanza y que hay dirección que hay un propósito por la vida que hay una dirección que la vida mía está avanzando no a la derrota pero que la vida mía está avanzando al éxito al éxito que me voy a poder sentir que nosotros nos vamos a poder sentir conectados a otras personas y que estamos contribuyéndole al mundo que nuestra vida tiene un propósito que nosotros fuimos traídos a este mundo para traer una bendición y contribuir bendiciones al mundo que solamente tú tienes el poder para transmitirlo porque cada persona es única cada persona es única para traer bendición al mundo entonces todo el tema que quiero desarrollar en estas en estas charlas es la torapia y es terapia es terapia por medio de la torah la corrección de tanto veneno 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 emocional que se nos ha sembrado por medio de esa cultura extranjera a la de nosotros y que nosotros creemos todavía esas mentiras esas falacias que se han sembrado dentro de nosotros que son que son para hacernos daños y limitarnos en nuestro desarrollo limitarnos en nuestro desarrollo y verdaderamente lo que Dios desea para nosotros es desarrollo constante de crecimiento para nosotros y para todos nosotros para todos nuestros hijos y pasar esa bendición de generación en generación que es la bendición que nuestro Padre celestial desea para nosotros eso es el tema de de torapia sembrando esperanza de que vamos a poder superar es importante entender que cuando nosotros contamos las tragedias y las dificultades y todos los desafíos que se van presentando en la vida eso es similar y vamos a desarrollar este tema un poco más adelante en esta en esta serie ese es el mismo tema que se va a manifestar dentro de la Torah mientras el pueblo judío va contando la historia de la servidumbre y el y el terror a ese a faraón y el maltrato que recibimos como esclavos pero ahí no se acaba el cuento ahí no se acaba la historia después de todos esos maltratos nuestro Dios nos sacó de esa situación porque él sabía que eso es algo que nos estaba limitando y él no quiere limitaciones para nosotros lo superamos y no solamente lo superamos pero nos volvimos el pueblo especial el amsegular ese pueblo que es el ejemplo de superar cualquier desafío y para mí eso es lo central de la Torah que tú puedes no solamente no solamente nacionalmente el pueblo judío pero nosotros como individuos podemos superar los desafíos los maltratos los daños que nos hicieron y nosotros podemos superarlo y volvernos una bendición para otros no solamente superar pero ese desafío me dio más fuerza para contribuirle algo a los que están alrededor de mí y esa es la más grande bendición que uno puede tener en todos los años que yo he estado dando terapia uno de los hombres muchas veces muchos casos he visto personas he visto personas que superan sus adicciones a las drogas pero no solamente superan sus adicciones a las drogas pero ayudan a otros a superar también a superar también personas que han sido víctimas de acosos sexuales de ataques sexuales dentro de la familia que no solamente han superado eso pero han contribuido al bienestar del mundo con la ayuda de Dios nosotros vamos a usar la Torah como una terapia para ayudarnos a contribuir y a desarrollarnos a lo máximo Rabino Mani Viñas transmitiendo en el nombre de Torapia en el nombre del centro de estudios judíos les deseo profundamente lo máximo en su desarrollo y lo máximo en su alegría Shalom Ubraham